Debido a los hechos de sangre que se han registrado en la Ciudad Señora, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad donde la gobernadora Diña Francisca Toro, la alcaldesa Carol Martínez y miembros de la Fuerza Pública establecieron las acciones a tomar para contrarrestar estos hechos que generan su sobra en la comunidad. En Buga se llevó a cabo el Consejo de Seguridad en el que se abordaron las problemáticas que aquejan algunos municipios del Valle, entre ellas la situación de la Ciudad Señora, donde se ha visto el aumento de homicidios, por lo que se definieron diferentes estrategias para reforzar la seguridad de los bugueños. Tenemos una preocupación muy grande con Buga porque Buga es el municipio que más homicidios ha tenido en lo corrido de estos 30 días y eso debido a microtráfico y tráfico de estupefacientes es lo que más está afectando al municipio de Buga, además de la extorsión. Vamos a extender ese comando de anti-extorsión que está funcionando en Buga, en Tuluá, perdón, hasta Buga y hasta Río Frío. Segundo, se van a identificar todos los expendios de microtráfico y allí va a actuar la Fuerza Pública, se van a hacer allanamientos y además las capturas y la extinción de dominio de estos lugares. Toro manifestó que el Ejército y la Policía harán presencia en los sitios críticos del municipio, tanto en la zona urbana como rural, además de crear un cartel de los más buscados en el que se dará recompensa a través de un fondo que realizará la Gobernación del Valle y la Administración Municipal. Además, vamos a dotar de motos al Ejército, al Comandante del Batallón Palacé, para hacer unos corredores seguros en la zona rural. Un corredor seguro que vaya desde Guacarí, Buga, Tuluá y también en los municipios de la Cordillera Occidental. Asimismo, la mandataria departamental invitó a la comunidad a trabajar de la mano de las autoridades y de denunciar a través de la línea 107, en el que si la información suministrada es veraz, se dará recompensa. Por su parte, la alcaldesa de Buga manifestó su agradecimiento por el apoyo que recibirá el municipio para trabajar por la seguridad de los bugueños. E indicó otra de las situaciones complejas de la ciudad. Bueno, nosotros tenemos varias situaciones con los migrantes. El resultado de los homicidios tenemos cuatro venezolanos, sí, pero además de eso, los bugueños somos conocedores de la situación que estamos viviendo en las calles de Buga, a través de los habitantes de calle, que también son venezolanos, muchos de ellos, y que eso nos está ocasionando una problemática no solo de inseguridad en la ciudad, sino también que está afectando el turismo y tenemos un problema de salud pública, en sitios como el Parque Cabal, en sitios como el edificio Los Portales, y allí se nos hace muy difícil poder generar esa oferta institucional a estas personas. Estos sitios y estas personas también hoy están colocando en peligro la ciudad porque tenemos también allí situaciones de venida. En otro de los puntos, la gobernadora anunció que se ha solicitado más policías a la ciudad de Buga con el que buscan cubrir más zonas del municipio. Se espera que estas acciones acordadas en este Consejo de Seguridad den resultados positivos y permitan reducir la incidencia de homicidios en la ciudad. Gracias.